A ver, ¿me puedes por aquí? Te pasé a grabar. Cuéntame todo lo que dijiste. Que, este, si me he hecho autoliberación otras veces. Y es igual como se ven los videos, ¿no? Sientes que el cuerpo se te retuerce, el rostro te cambia, este, bostezas o soplas. Y también toda la semana que he estado viendo los videos de capacitación y haciendo las oraciones, también he sentido lo mismo que han estado saliendo. Y como le conté ayer cuando le escribí al WhatsApp, le dije para que me ministrara, en ese momento empezó una presión en la cabeza. Y sentía como que un enojo, una ira que no venía de mí. Ajá. Sí. Bueno, tú estás en santidad, ¿correcto? Has perdonado a todos. Me imagino que has perdonado a todos, ¿no? Sí. Lo que explico en los videos, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo. Bueno, nos encontramos a noviembre 22, 2016. La hermana solicita ayuda en liberación. Tiene la finanza mala, si me cuentas. ¿De qué más sufres tú? ¿Tienes alguna enfermedad? No, enfermedad, no. Lo que sí tengo, algo que me molesta, es como un hongo en las manos. Y tengo años, esto como que se reseca en las manos, se me cortan, se me agrietan. Mi mamá, mi hermana también tienen lo mismo. Verte un momentico, un momentico, por favor. Ya. Sí. Mi nombre es Jesucristo. ¿Quién está? ¿Quién es tu demonio? ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú demonio? Te hablo en el nombre de Jesús, mi señor. Tú sabes. ¿Por qué estás en este demonio? ¿Qué pasó? ¿Estás de los antepasados en este modelo? ¿Estás de los antepasados? ¿Qué maldiciones nacionales? ¿Estás de los antepasados en este modelo? ¿Qué están estas mujeres? ¿Cuál fue la puerta de entrada? ¿Maldiciones internacionales? ¿Estás de los antepasados? ¿Sí? Ya. Los antepasados confundieron al señor, ¿no? De cargo contra el santo de Israel. ¿Lo ofendieron? ¿Lo ofendieron? Ya. ¿Tú eres el demonio más alto rango que está en esta mujer? ¿El más alto rango? ¿Tú eres el espíritu demonio más alto rango que está en esta mujer? ¿Sí o no? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿Sí o no? ¿Tú sabes que el tiempo último que estamos se acabó, no? Así es, estamos en la pretenencia de Jesucristo, mi señor. Esa maldición Jesús la quitó en la cruz del Calvario. ¿Tú lo sabes bien? Bien. Ante el tuirte, saca todo el demonio en tu reino, ¿ok? En el nombre de Jesús. Que recojan toda esta mujer. Incluso de modo que colocar a los clientes en un negocio, o en el esposo, o en los hijos. Y sean todos para dentro del abismo. De miedo en el nombre de Jesucristo. ¿Está claro? Que recojan todo, ¿ok? Todos, sácalos. En el nombre de Jesús, mi señor. Todos. Sacan todo el demonio, incluso el demonio en la ruina. Todo, ¿ok? Entonces, se maldición fue una forma invitada. Para eso Jesucristo recibió todos los golpes que esta mujer merecía. ¿Tú sabes que a Jesucristo le dieron los golpes? A Jesucristo lo golpearon. Lo azotaron a Jesús en Nazaret. Su sangre santa la derramó. Y fue a la cruz. Fue al Madero y murió en la cruz del Calvario. La máxima paga. Castigo es la muerte. Y Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Por supuesto que al tercer día, el resucristo entre los muertos, la central y el Padre, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, son los señores. O él pagó. Por su prueba de muerte. Su sangre. Los pecados de esta mujer. Incluido maldiciones, genacionales, todas maldiciones. Tú lo sabes bien. Rápido. Sácalos todos, rápido. En nombre de Jesús, todo. Todos. En nombre de Jesús, mi Señor. Y no solo hay o qué. Y no solo queda. En nombre de Jesús, mi Señor. Sácalos todos, ¿sácalos de los hijos, hijas, qué? Todo, qué? A ver, del esposo, qué? Todo lo mismo que tú has colocado, sácalos, qué? En nombre de Jesús. Todos. Sácalos. 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 ¿Cómo vas? ¿Ya acabaste? De su corazón, de su estómago, de sus partes íntimas, de su espalda, de sus piernas, de sus pies, de sus rodillas, de sus dedos, de sus hongos, todo, todo, en nombre de Jesús. Dejemos la muerte, 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 dejemos la muerte de Jesús. Dejemos los pactos de brujería todo, ok, los pactos que van totalmente cancelados por el pacto de sangre de Jesús en la cruz de Calvario. Y también toda la brujería esa, toda esa brujería en el nombre de Jesús, todos esos conjuros que hayan hecho ahí, todo hace que en el nombre de Jesús queden cancelados inmediatamente. Todo cancelado El nombre es poderoso Jesús Nazaret Todo, con un perino solo ahí Saca todo, rápido Saca todo, rápido Saca todo, rápido Saca todo, rápido ¡Suscríbete! 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 ¿Todo es que no creen uno solo ahí, en su cabeza nada, en su mente, ¿ok? El amor de Jesús, ¿suscríbete? ¿Es que no creen uno solo ahí? ¡Sacrían todos! Esa es hija de Dios, es hija de Dios... Esa es hija de Dios... tos está en su barcante está en su barcante en el nombre de Jesús todo el nombre de Jesús salga todo ni de moro y tristeza ni de soledad y rechazo ni de ruina económica nada ni de hongo sácalos todo el nombre de Jesús son todo desuspeño todo ok tengo que irnos solo ahí nada todo 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 rápido saca todo no tiene un solo ok bien es posible que haya otro demonio que lo estamos contando a tu reino que son otro reino que están independientes eso lo entiendo bien ok todo lo que va a colocar como jefe todo su demonio que lo que va a colocar como jefe todo su demonio para que para que sacas todo lo saque todo lo saque todo lo saque el nombre de jesús o demás reino que están mal dos de unos altos rango que están ahí en el nombre de jesucristo le quito el estatus de alto rango el nombre de jesús le quito el nombre de jesús y todos esos reino que están independientes ahí todos en el nombre de jesús se colocan inmediatamente de bajo este reino que está ahora ahí ok ok el nombre de jesús aunque m好的 saca todo tu orden el nombre de jesús saca todo todo tu nombre de jesús este reino que entraba y un patrocinado inmediatamente el nunca hubiera van a estar mujeres ni a su familia nada dijo nada y ganado que ni sonidos o nada ni su clientela nada en el nombre de jesús Saca todo Lo que está ahí Mira bien Creo que ni uno Mira bien Que lo que hay uno Solo para escondido Mira bien Te acabaste Te acabaste Sigue sacando Te da mucho ¿No? Te da mucho Mucho ¿No? Te saco todo Te saco todo En el nombre de Jesús me enseñó Todo el mismo que está saliendo ahí Soy enviado para dentro del abismo En el nombre de Jesús Todos En el nombre de Jesús me enseñó Todo, rápido ¡Suscríbete! Todo 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 ¿Ya acabaste? Ya casi, pero Ahora hay muchos ahí, ¿no? Aunque sacas todo, ¿ve? Sigue todo ¿No? 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 ¿Cómo vas? ¿Ya acabas de eso? ¿Ya que sacabas o qué? ¿Ya que sacabas? ¿Sí o no? ¿Ok? Saca todo rápido, ¿ok? Todo, en amor de Jesús, todos, ¿ok? Rápido, esta isla de Dios, Jesús pagó totalmente a precios de sangre, hace más de dos mil años estamos de precios. Saca todo ahí, todo el pato que hay que tomar, el pato que hay en él, está muerto, el pato que hay en un lado, ¿ok? Saca todo el pato, el número de Jesús, rápido. Saca todo el número de Jesús, todo. Saca todo. Saca todo. Saca todo. Saca todo. Saca todo. ¿Te acabaste? ¿Te acabaste correcto? ¿Te acabaste correcto? ¿Si o no? ¿Si o no? Ok, tu turno ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Si ya acabaste? ¿Tú coges a esta mujer o qué? ¿Tu trozo de ahí? ¿Faltan más? ¿Si? 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 Saca todo hermano, saca todo saca, saca todo lo que falta ahí mira bien que no quede ni uno en esta mujer en nombre de Jesús, ni uno solo que no quede ni uno solo en ella en nombre de Jesús mi Señor rápido ok, ya acabaste demonios, ya acabaste ok, tu turno, ok demonios ok, el tiempo se acabó recoges a todas estas mujeres en el nombre de Jesús en tu trono de esta mujer si te marchas ahí para siempre en el nombre de Jesús en el calibre ahora te envío en el nombre de Jesús para adentro ahí en tu reino por ahí, se acabó para siempre en el nombre de Jesús mi Señor con todo lo que está ahí con todo lo que está ahí te expulso ahí en el nombre de Jesús para adentro el tiempo de Dios se acabó esta mujer ha sido perdonada las maldiciones fueron quitadas las brujerías fueron quitadas de esta mujer los pactos fueron cortados de esta mujer se acabó se acabó se acabó para siempre en el nombre de Jesús se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó no hay opción no hay opción Muchos años en ella Pero se acabó Estaba acostumbrado ahí Pero se acabó Jesús Cristo me hizo la libera Y fue a precio de sangre Sangre santa No cualquier precio Para siempre En nombre de Jesús Para siempre Fuera de ahí En nombre de Jesús Se acabó el sufrimiento Se acabó el sufrimiento Se acabó Se acabó la soledad Rechazo Todo se acabó Se acabó Se acabó No hay opción Tú sabes la palabra de Dios Tú sabes la palabra de Dios No hay opción No hay opción Jesús pagó por ahí a precio de sangre Libertad Tú lo sabes bien Pagó o no pagó Jesucristo Sí pagó Tú sabes que pagó Y fue a precio de sangre Sangre santa El amor Se acabó Se acabó Esa bujería fue cancelada Son canceladas las bujerías El nombre de Jesús Estos los conjuros Los rezos Que hayan hecho A través de comida Bebidas A través de vestir Con el nombre de ellas Muñecos Fotos Todas Son canceladas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todas las canceló No Todos los pactos Son cancelados No Por el pacto De sangre De Jesús En la cruz del caballo Que el único pacto Que esta mujer cristiana Se dijo Es el pacto de sangre de Jesús No hay opción No hay opción No hay opción Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó No 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 hay derecho legal ya No Tú sabes la verdad Tú sabes la verdad Tú sabes Tú la sabes Tú la sabes Tú la sabes No 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 hay opción No hay opción Fuera de ahí para encima El nombre de Jesús Te expulso de ahí No 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 Te expulso de ahí Te expulso de ahí Te expulso de ahí Te expulso de ahí En el nombre de Jesús No 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 Es la verdad La verdad Son la libre Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Eres libre hija de Dios. En nombre de Jesús, eres libre. No, no, no. ¿Cuál es tu justificación en esta mujer? No. ¿Por qué está en ella? No, porque sí. No. ¿Cómo? Orden, ¿por qué estás en ella? ¿Qué pasó? ¿Te la entregaron? ¿Te la entregaron? ¿Qué pasó? ¿Te la entregaron a ella? Habla. Habla. ¿Por qué estás en ella? ¿Cuál fue la puerta de entrada? ¿Brujería? ¿Brujería? ¿Fue brujería? No hay opción. Tiene que irte la mujer. No hay opción. Todo quedó cancelado. El número de Jesús. Te expulso de ahí para siempre. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Para siempre. Te envío en el número de Jesús. Entra la misma cultura y no. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Serpiente. Serpiente. Te expulso de ahí el número de Jesús para siempre. Te desayunos de ahí el número de Jesús. No hay opción. 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 ¿Tiene derecho legal sobre ella todavía? Sí o no. Así es. No tienes. Tienes que irte. No hay opción. No hay opción. Desocúpala en el número de Jesús. Te expulso de ahí. En el número de Jesús te expulso. Fuera de ahí. Para siempre. Para siempre. En el número de Jesús te expulso de ahí para siempre. Te expulso de ahí. Fuera de ahí. Para adentro de ahí. Muitamente el número de Jesús. Para adentro de ahí. Fuera 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 de ahí. Se acabó. Para siempre. El número de Jesús. Para adentro de ahí mismo. Para adentro de ahí mismo. Para adentro de ahí mismo seguida. Fuera de ahí. El número de Jesús es libre ahora. Es libre. es libre no me suena es libre todos los demonios de China, de la China fuera de ahí tatarabuelo, se acabó pero nunca leen esta mujer en el pacto de sangre de Jesús en la Cruz del Calvario se acabó los cosas chinas ahí se acabó con Gregorio para siempre en el nombre de Jesús mi Señor para siempre, nada de astrología, nada de nada nada se queda en esta mujer, en esta física, nada ningún demonio relacionado al abuelo se queda en esta mujer en el nombre de Jesús ni uno solo para dentro del abismo santo, en el nombre de Jesús para siempre para siempre todos esos pactos que hayan hecho mamá, papá esos pactos que han salvado en la hija de esta mujer el último pacto que hayan hecho en la sangre de Jesús en la Cruz del Calvario para siempre fuera de ahí para siempre 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 Pato, brujería que hicieron esos antepasados a los chinos ahí. ¡Cállate! Tú lo sabes bien. ¡Cállate, cállate, cállate! Tú lo sabes bien. ¡Cállate! Tú lo sabes bien. Esta hija de Dios no es culpable de nada de los papás y los abuelos. No es culpable. No es culpable. No es culpable. Desocúpala, chino. Para siempre. Para siempre. Hija de Dios, eres libre. Ya llegó. Se acabó, chino. Se acabó. Demonios, brujería, antepasados. No. 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 Se acabó. Se acabó. No. de ahí salen todos los reinos en el nombre de Jesús, todos los reinos el budismo todo eso de budismo se acabó todo eso de China se acabó el único que vale esta muere el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario nada de budismo, nada de idolatría, nada de falsa religión nada de secta el nombre de Jesús mueres libre ahora es libre es libre es libre nada de videojuegos ni de guerra, ni militares nada, todo el perdonado el demonio llamado Calo Oduri, también se acabó ¿quién eres tú? ¿quién está ahí? si, 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 si ¿ya te vas a ir? de los hijos y del esposo también de allá también venda ya de todo eso se rompió Jesús hizo maldición en la club del calvario si no se hizo maldición Jesús te hago una pregunta Jesús hizo maldición o no se hizo maldición en la club del calvario por esta mujer ok bien y para ti que significa eso para ti que significa eso tu estas por maldiciones correcto tu estas por maldiciones internacionales correcto correcto del budismo tu estas por eso demonio no me olvides o responde no me olvides o responde porque te hacen ella habla ha estado con ella mucho tiempo muchos años no ¿sí o no? ¿sí o no? ¿desde cuándo estás con ella? ¿desde cuándo? habla no me olvides de eso habla rápido ¿desde cuándo? de los antepasados toda la vida como ella ¿no? ¿correcto? ¿tú vienes por tu abuelo que era budista? ¿budio? ¿buda por esos lados? ¿chino? ¿sí? ¿nombre de Jesús responde rápido? ¿nombre de Jesús responde rápido? ¿cuál fue la parte de entrada tuya? ¿cuál fue la parte de entrada? ¿está por los antepasados? ¿por qué están estas mujeres? ¿o alguien te envió? ¿brujería? ¿nombre de Jesús habla? ¿está algo por ahí? ¿inoterapia o qué? ¿algué te envió? ¿por qué estás en ella demonio? ¿nombre de Jesús responde? ¿está por la yoga? ¿cuál estás en ella demonio? ¿habla? ¿qué pasó demonio? ¿qué pasó? bien, ¿tú sabes el tiempo de tu amor se acabó? ¿se acabó? ¿se acabó? ¿esta es de Jesucristo? ajá ¿esta es hija de Dios? ¿está bien? ¿tú conoces bien la palabra? ¿tú conoces bien la palabra de Dios? ¿la conoces no la conoces? sí, 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 sí muy bien, muy bien, ¿correcto? sí sí bien ¿cuál fue el pecado que tú, cuál fue el pecado a la puerta de tu entrada a esta mujer? ajá ajá ¿algué un fin del Señor, el Santo de Israel? ajá ¿está por el pecado de lo que pasó? ¿cómo? ajá 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 ¿cuál es? ajá ajá ¿cuál es? ajá ajá ¿cuál es? ajá 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 no, ¿cuál es? el nombre de Jesús, ¿cuál es? ajá 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 escúchame bien si estas maldiciones en nacionales de los padres abuelos la trabajador que hicieron por allá cosas de los chinos Buda, Buda, lo que sea ajá esa maldición es ajá yo sé que llega 3 y 4 generación lo dice la palabra de Dios ajá ajá pero tú sabes bien que Jesucristo es mi Señor ajá ajá el cual la cruz fue al madero y es eso maldición en la cruz por la madre que está colgado madero tú lo sabes bien esto es una decisión que toma maldición que todo caerá sobre jesucristo y caer sobre jesús de la salida este es una hermana que para lo que jesús pago totalmente con su vida pagó en la cruz de este barrio tú lo sabes bien tú sabes la palabra es tú sabes que es así yo sé con que quieren ir de ahí porque tiene muchos años en esta familia muchos años generaciones pero todo tiene su comienzo y todo su fin con esta mujer se acabó ninguna no tiene ninguna base de una notificación y basta decir más esta mujer así es que la sangre de eso fue suficiente lo que hizo es su ser el caballo fue suficiente así no te puedes caer en esta mujer por lo tanto en nombre de jesús ay no te expulso de ahí se agarro y te quito ay tío corre tanto como por lo tanto no tienes nada que hacer ahí ya el número de jesús ya te arranco de ahí Te desarraigo Te desprendo en el nombre de Jesús Y te envío Junto con todos tus demonios En el nombre de Jesús Para adentro, abismo Te miento, fuera, vaya Se acabó Se acabó Se acabó En tu nombre es Jesucristo En tu nombre es Jesucristo En tu nombre es Jesucristo Se acabó Fuera de ahí Tormento No No es Jesucristo Estás de esa cuestión No es Jesucristo Entonces Se acabó Así es Se acabó Según con sangre no tiene nada que ver ante el sacrificio de sangre de jesús de calvario de bendición es de liberación es el palo es el palo de gentes y esto es el palo de gentes y esto es el palo de gentes y esto es el palo de ganda habla en español para allá a lo que si sabes español no se está encantando y tú sabes el lenguaje de la obra que hizo de suena al club de calvario porque fue público desocupa la nombre de jesús te expulso de ahí el nombre de jesús el señor el rey de reyes la iglesia nosotros tú lo sabes bien parece serpientes y escorpiones y sobre todo el pueblo del enemigo tú lo sabes bien te ordena el nombre de jesús que habla en español y te va a dar para siempre de ahí hija dios eres libre reclama tu libertad y te perdonaba eres libre el nombre de jesús eres libre hija dios es libre eres libre eres libre hija de dios todo se acabó 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 ¡No me llamo! ¡Arden! ¡Casi! ¡Casi! ¡Sasi! ¡En el nombre de Dios Cristo! ¡Porque no se ve! ¡No me llamo! ¡En la llamo de mis hijos! ¡No me llamo! ¡Todo se acabó! todo se acabó todo es bueno incluso que entra por el accidente que tomar tuvo el accidente también se donde ya el nombre de jesucristo yo sé que te lo hiciste, también te vas de ahí fuera de ahí fuera de ahí el nombre de jesús y todo incluso música rock, se va de ella el nombre de jesús incluso todos los monos que traban por parte del babuelo que murió el abuelo de Efraín Alguello, están encima de ella, el nombre de él se va de siempre fuera de ella, ¡todos! todos de ahí, para siempre el nombre de jesús cristo todo se acabó sí 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 ¿Eres quién? ¿Cómo? 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 ¿Háblame en español? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy muy linda, soy linda castillo, soy tu estúrris de embarazada. Yo soy tu estúrrieta. Habla en español, nombre de Jesús. ¿Habrá en español? ¿Habrá en español? ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué país eres tú? ¿De qué país es esa lengua? ¿De qué país es esa lengua? ¿Eres tristeza? ¡Sí! ¡Oh, tristeza! ¡Ah, sí! ¡Oh, tristeza! ¡Tristeza! ¡Me cruzó distintas patas! ¿Oh, qué tristeza? ¡Predeteete! ¿El tiempo, tío, este amor se acabó, tristeza? ¡Sí! ¿Tú sabes que el amor es de Jesucristo? ¡Sí! ¿Tú lo sabes bien? ¿Tú lo sabes bien? ¿Tristeza? ¿Recoge todo el tristeza de estas mujeres? ¿Y te marcha ahí para siempre el nombre de Jesús, mi Señor? ¿Te va también de las hijas, hijos, ok? ¿Y del esposo? ¿De la familia? ¿Te envío el nombre de Jesús para adentro, ahí, como tu reino? ¡Fuera de para siempre, ok? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Fuera tristeza de ahí! ¡Se acabó tristeza! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No, pero se acabó! Fuera de ahí Fuera tristeza Fuera tristeza de ahí Para siempre o qué? Te vas a dar el número de eso Pulso para siempre de ahí Fuera de ahí Fuera tristeza Se acabó El nombre de Jesús se acabó Mores libre ya Fuera de ahí Para siempre Fuera de ahí El nombre de Jesucristo Fuera de ahí tristeza El nombre de Jesús Se acabó No No Tristeza Jesucristo pagó un precio por sangre Sangre a libertad Esta mujer sí o no pagó Precio de sangre La pagó o no pagó La tristeza Así es Así es Así es A libertad A libertad Ok A libertad No pagó Presta Ok Mores calibre Mores calibre Fuera de ahí Mores de Jesús Se acabó Se acabó Todo salgo 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 Todos bellos Todos Tristeza Dolores Subrimiento Toda esta mujer Todos se acabó Todo salgo Satarabuelo Chino Todo salgo Toda Todo salgo No mordes Jesús Así es De muerte Todo salgo Esta mujer Todo salgo Todo salgo Todo salgo Todo salgo Él es libre Él es libre Y es libre Y sana No mordes De muerte Mi señor Todo salgo Todo salgo Todo salgo Todo salgo Con la tristeza Sí Un poco Un poco Mariada Tremendo Belén Sí Sí ¿Tú esperabas eso? ¿Tú esperabas eso? No No Sentí en mis manos Que estaba Todas en tu medicina Duras Por mis brazos Pasó Y se quedó Un rato Un buen rato En mis manos Como que me las tenía Sostenidas Sentía que las tenía En las manos Pasado por mis brazos Como con una corriente Y después la sentía En las manos Y ahí se quedó Un buen rato En las manos ¿Luego se fue? Sí Después que Que dijo que era tristeza Ahí empezó A irse Ese Entume Cimiento Sí Gracias Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Dale gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesucristo Señor Gracias Jesús A su y no Jesús Danos vida A nosotros Por eso Jesús Fue la cruz del Calvario ¿Sabes? Bueno La única forma De quitar esos demonios Es a través O el trece cuentos A través de la cobra Que hizo Jesús La cruz del Calvario ¿Sabes? La importancia Nosotros no duramos Imaginar la importancia El significado De lo que es la sana Lo que Jesús hizo Sí 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 Siete cansada Sí Puedo pensar Sí 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 Siento como un poco La cabeza Un poco No sé No sé Es que lo que tú vas a hacer Lo que tú vas a hacer es Te vas a congregar Una iglesia Sí Y tú que te busco Una iglesia Una iglesia Más pronto posible O buscate Lugares De Centro bíblico O donde estoy Una palabra de Dios Necesitamos rápido Eso ¿Qué? Sí La semana pasada Ya fui a una iglesia Y ellos Sí Parece que están Haciendo Liberación Entonces ya Voy a congregarme ahí Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo